Me llamo Marc, soy sociólogo y quería reorientar mi carrera hacia el tercer sector. Lo que más me está gustando del máster básicamente es que la mayoría de los docentes trabajan sobre el terreno, tienen años ya trabajando dentro del tercer sector y entonces te enseñan a trabajar casos prácticos, por ejemplo hemos hecho un plan estratégico de una entidad que tú conozcas. Profesionalmente una vez termine el máster me gustaría dedicarme a trabajar en una entidad del tercer sector, ya sea en lo que sería la dirección técnica, ya sea en lo que sería la gestión de proyectos o en alguna parte más específica del máster como podría ser la captación de fondos. Desde mi punto de vista dar soporte a personas que están en una situación un poco más desfavorecida, o más dificultosa, que todo el mundo tendría que tener una parte de su vida dedicada a ello. Yo soy social, ¿y tú?